ADN, Revista Cultural Matutina Cultura ADN, por Antena 1 ADN, Revista Cultural Matutina Cultura ADN, Revista Cultural Matutina Cultura ADN, Revista Cultural Matutina Revista de Cultura siempre encantados de sabernos en Frecuencia 90.5 y Antena 1.com Te saludamos a ti que nos escuchas ya sea por la FM, ya sea por la página web Y en estos momentos también a través de las redes sociales Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube Les recordamos que quedan también las entrevistas de la Antena 1 Dispuestas de manera de archivo para su revisión Ya en un visionado en diferido Hemos anunciado con muchísimo gusto ya desde días pasados La primera Feria Internacional del Libro de Cuenca Y hoy al fin podemos hablar de su activación La primera Feria Internacional del Libro de Cuenca 2022 Este espacio para fomentar el hábito lector Promover la actualización, la profesionalización editorial Con cantidad de actividades formativas, educativas, artísticas Esta mañana Verónica Andrade se ha dado cita ya con nosotros Para compartir información acerca de toda la gestión que se ha realizado Tanto del GAD municipal desde la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento Así también como de la Universidad de Cuenca Que a través de una gestión de una especie de alianza estratégica Han permitido que se pueda trabajar mancomunadamente Para hablar de una Feria Internacional del Libro Hoy por Hoy Verónica Andrade es coordinadora de Fomento Editorial y Bibliotecas del municipio de Cuenca Verónica actuó rápidamente, se conectó con nosotros A propósito de que la Directora de Cultura del GAD municipal Tuvo una reunión de emergencia con el Alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Verónica, gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Verónica Andrade y estoy muy contenta de estar aquí En primer lugar, hacerles llegar un saludo de parte de nuestro Alcalde Pedro Palacios Y la Directora de Cultura Tamara Landiva Verónica, sabemos que la realización, la gestión, la producción en sí misma De esta primera Feria Internacional del Libro de Cuenca Que justamente se activa el día de hoy No ha sido sencilla, ni es somera tampoco Coméntanos un poco acerca de toda esta preparación Esta previa para al fin, luego de todo este tiempo Poder hablar de la primera Feria Internacional del Libro de Cuenca Bueno, en ese sentido es un gusto para mí estar acá Y representando también a la dirección y al equipo de personas Que estamos trabajando en todo el desarrollo de la Feria del Libro Bien, como tú lo mencionas, Mariela Ha sido un trabajo de nueve meses En los que hemos estado todo el tiempo preparándonos Trabajando, seleccionando los contenidos Revisando a los diversos autores que tendrían que estar acá Y también generando estas alianzas tan importantes Por ejemplo, como tenemos a la universidad En donde estamos desarrollando en el campus universitario la Feria Entonces todo este apoyo que hemos tenido Durante el trabajo que se ha desarrollado en estos nueve meses Es lo que hoy podemos ya ver como fruto del proyecto En cuanto a la Feria del Libro Entonces ha sido un tema de logística De seleccionar los contenidos Que en esta ocasión, como ustedes pueden ver Se llama el ecosistema editorial Pensando en todos esos pasos chiquitos que vienen pasando Para que nosotros logremos tener en nuestras manos del libro Entonces desde la planificación de un libro Hacia la publicación, hacia la mediación Que se hace con los lectores Es nuestra intención de ahora dar a conocer De preparar a la gente también gracias a las jornadas Que vamos a tener para poder desarrollar Esta primera Feria Internacional del Libro De Cuenca Que ha sido como una deuda Que hemos tenido Con la ciudad Que bueno, ahora estamos tratando de solventarla Gracias a todo el esfuerzo del proyecto Fíjate, y acá nos vamos a estacionar justamente El tema, ¿no? La parte medular Ecosistema editorial Bien, Verónica, nuestra invitada de hoy Nos mencionaba que se hace énfasis Se resalta a todo el sistema Todo el engranaje funcionando Para que nosotros podamos contar Con un libro en nuestras manos Podamos hacer el paso de las páginas Podamos insertarnos en estos otros mundos posibles A través de los libros El ecosistema editorial Tendremos invitados nacionales Internacionales de alto nivel Pero mencionemos algo sobre este ecosistema Algo que, por ejemplo, Verónica No es muy conocido por todo el mundo Sin embargo, que es importantísimo Para poder hablar De asentar todo el esfuerzo De un equipo de gente De intelectos De sensibilidades Trabajando para hablar de un libro en sí Bien, entonces, a ver Hablando del ecosistema Editorial Que es el título que tiene nuestra feria de libro Hablamos de, como lo había mencionado hace un momento Todo el proceso Que viene para lograr tener un libro en las manos Entonces, aquí la importancia Y algo Tenemos, 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 pero vamos a hacerte ahí un alto Lastimosamente porque tenemos un problema con la intermitencia de la señal de internet Así es que, por ahí, de pronto a Dani A alguien que te pueda asistir A acomodarte un poquito cerca del módem Para que no tengamos interrupción Con la señal de internet Ahora sí, probemos, probemos Verónica Mencionábamos Mencionábamos esto de todo lo que La cadena de valor Todo el ejercicio que se pone Para, al fin, hablar de un libro De un libro Entonces, de todo este ecosistema Verónica, ¿cuáles son los aspectos pocos conocidos por las personas que, por ejemplo, gustamos de leer? ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos Parece que sí Ok Ok Bien, entonces, al hablar del ecosistema editorial Hablamos de todos estos pasos que se van siguiendo hasta tener el libro en las manos ¿No es cierto? Entonces, uno de los puntos que tal vez tenemos que reforzar Y que es uno de los contenidos más importantes que nosotros manejamos Como Feria Internacional acá en la ciudad Son estas jornadas de profesionalización editorial ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos varias charlas en las que la gente puede conocer Porque hay muchas personas interesadas en publicar, por ejemplo Interesadas en que sus escritos se lean Interesadas en que se pueda escuchar su voz de cierta manera Y lo bueno es que nosotros acá en la ciudad Contamos con mucho talento a nivel de la literatura Entonces, este tema de, por ejemplo, cómo plantear un proyecto editorial desde cero Este, cómo promocionar nuestro libro en el mundo digital Cómo hacer el tema de la edición, de la coedición, de la cooperación que tenemos En los diferentes ámbitos, o sea, cómo está relacionado esto con el mundo editorial Es uno de los puntos más importantes que hemos estado manejando Es una pena, pero es que vamos así como que con muchas ganas De contar, de desgranar todo detalle en relación a esta Feria Internacional del Libro No ha sido muy buen compañero el internet del día de hoy Sin embargo, vamos a hacer un último esfuerzo, ¿no? Mencionaba Verónica sobre las jornadas de profesionalización del sector editorial Tendremos en este espacio talleres, foros, rondas de negocios con expertos internacionales Que nos permitirán saber, tener detalle, ampliar información Para ingresar directamente en este mencionado ecosistema editorial Prácticamente la Feria Internacional del Libro de Cuenca Se ha organizado a partir de diversos espacios, ramas o líneas Y Verónica nos acompañaba y nos mencionaba sobre estas jornadas de profesionalización También tendremos charlas magistrales Tenemos el área juvenil, el área infantil y un pabellón comercial Hagamos un intento más, Verónica Tratemos de, asimismo, dar detalles sobre estas ramas Que están funcionando como base de esta primera Feria Internacional del Libro Bien, bueno, espero que aquí ya nos apoye el Internet Es que estoy acá en la U Bueno, entonces, bien, como lo mencionabas, tenemos varias actividades El primer lugar, digamos, donde pueden encontrar la feria Es el pabellón comercial, ubicado en el patio central de la Universidad de Cuenca Tenemos 35 editoriales, comerciales, independientes Que están promocionando y tenemos un montón de títulos de libros Que no siempre los podemos conseguir y que ahora es una buena oportunidad Tenemos también los talleres de los niños Que están ubicados en el último piso de la biblioteca de la Universidad de Cuenca Y que aquí estamos desarrollando mediación lectora Y talleres desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde De manera permanente, para invitar a los niños, a los colegios Para que se puedan acercar al libro Tenemos también los talleres de cómic Que se van a desarrollar en el aula de postgrados de la Facultad de Filosofía Y que aún tenemos inscripciones abiertas Y también tenemos varias actividades, presentaciones de libros, recitales Tenemos en diversos lugares Uno de los principales es el pabellón comercial Que está aquí en la U Y también tenemos en los museos de arte moderno Y en el Museo Municipal Remigio Crespo En donde les invitamos a participar Y algo súper importante, el tema de las jornadas Nuevamente, nuevamente tuvimos ahí un parón De todas maneras yo refuerzo las ideas que vas compartiendo Que vas mencionando, Verónica El pabellón comercial para distribuir, para circular contenidos Con stands, más de 35, nos decías 35 editoriales de la ciudad del país El área infantil, estos talleres y actividades permanentes para niños Durante toda la semana Mediación lectora, fomento de la creatividad De pronto hay alguien que trabaja con una institución educativa Para una institución educativa que quiere ser parte de la FIL de Cuenca Bueno, deben contactarse directamente con la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento Para que puedan organizarse y gestionar también esta posibilidad De que los niños, los jóvenes asistan a estos talleres, a estas actividades permanentes Que desde las 9 hasta las 5 están activándose El área juvenil, talleres de cómic Qué buen enganche para también incentivar a los jóvenes A ser partícipes de todo este ecosistema Charlas magistrales, el uso de herramientas de mediación lectora En las aulas ecuatorianas también Recordamos que desde el día de hoy, 21 de noviembre hasta el 27 de noviembre Desde las 9 hasta las 8 de la noche En el campus central de la Universidad de Cuenca Que será la locación principal Tendremos esta Feria Internacional del Libro Un intento más No me rindo, no me rindo con esta señal No puede ser que esta virtualidad Nos sujete de esta manera, Verónica Así es que vamos a hacer un intento nuevo Y desde tu experiencia Ya trabajando en equipo En todo el tema de la gestión de la Feria Internacional del Libro Porque al inicio de esta entrevista mencionabas que es una deuda En este caso es una deuda Una Feria Internacional del Libro En este caso en la ciudad de Cuenca, en el país ¿Qué importancia tiene una Feria Internacional del Libro En una comunidad, en un país ¿Para qué, por qué debería sostenerse el esfuerzo y el ejercicio de una Feria del Libro? Bien, bueno Esto lo comentaba como El hecho de que es la primera vez que se está realizando una Feria del Libro Esta iniciativa que hemos tenido como Dirección de Cultura Porque si bien es cierto Una Feria del Libro No solamente representa colocar, digamos Mesas y varios libros para que la gente los pueda ver Sino también representa el contenido que se pueda trabajar En ese caso, por ejemplo Las jornadas, los talleres La mediación con los niños Hacer partícipe a toda la ciudadanía De esta fiesta de la lectura ¿Sí? Porque no es únicamente algo físico Si no es una fiesta que se quiere compartir con toda la ciudad Aprovechamos también que estamos con el encuentro de literatura Tenemos autores que compartimos Entonces todo el contenido es súper importante Dentro del desarrollo de una Feria Entonces es algo que nosotros como ciudad Que nosotros como dirección buscamos Y es acercar a la gente a la lectura A los libros A los niños Hacia la mediación ¿Sí? Conocer que no únicamente está el libro como un objeto físico Sino que hay todo un proceso detrás del libro Y hay un proceso después también ¿Sí? Una vez que llega a las manos de los niños A las manos de las personas que lo leen ¿Cómo se hace ese tipo de lecturas? ¿Qué reinterpretaciones hay? Entonces todo este contenido que representa una feria Es algo importante que debía ya hacerse aquí en la ciudad Que bueno, como lo sabemos Ahí en Quito, ahí en Guayaquil Pero en Cuenca todavía no había Entonces, nada Nos hemos arriesgado para hacer la primera Feria Internacional La que tenemos mucho contenido Muchas actividades Y tratando de acercar a la ciudadanía en general A todo lo que significa el libro, la lectura y su ecosistema También es importante mencionar a los autores Porque ciertamente más de una vez se ha dicho Que son los artistas en diversos ámbitos En el tema de la escritura En el tema de la pintura De las artes visuales De distintas ramas artísticas Son los que dan el pulso de la contemporaneidad De una comunidad De un país Y para esto también Para la primera Feria Internacional del Libro Hay distintos autores, mediadores Que estarán acompañando los procesos En esta feria Voy a mencionar algunos A nuestro queridísimo doctor Osvaldo Encalada Por ejemplo Que ha estado acá en esta revista también Y que siempre tanto escucharlo como leerlo Resulta ser sumamente enriquecedor Por ahí estará Catalina Sojos La joven Camila Peña Ángeles Martínez Roy Sigüenza Sebastián Lazo Santiago Vizcaíno Y tantos otros nombres Nombres de artistas, de escritores ecuatorianos Pero también tendremos invitados internacionales ¿Qué nos dices sobre estos invitados internacionales? Se congeló Se congeló Vamos a ver Último intento Ahora sí ya nos despedimos Y no molestamos más con este tema del internet A ver Mencionemos a los nombres internacionales Que hacen presencia Y que dan cuerpo también Al podio de invitados especiales Para la Feria Internacional del Libro de Cuenca Bien Lastimosamente vamos a parar acá Al menos con la conexión con Verónica Ha sido Es lamentable Que no pudimos dar más cuerda al asunto Ahí está Vero, Vero, Vero Nombres internacionales Probemos Nombres internacionales Nombres internacionales Por ejemplo Hoy que inicia nuestro recital inaugural Tenemos a Mario Montalbetti de Perú Tenemos a Por ejemplo En las jornadas internacionales Tenemos a Verónica Juárez Tenemos a A Paulo Slachewski Tenemos a Alejo Hernández Tenemos a Alejandro Fernández Que es Son personas muy importantes Dentro del ámbito editorial Entonces tenemos Varios, varios autores Que es interesante Que comparten espacio Con autores nacionales También entonces En las presentaciones de los libros En los recitales Contamos con Por ejemplo El gran Fernando Iwasaki De Perú también Que es súper importante Juan David Correa Tenemos a Diana Ospina Tenemos a Gabriela Cabezón Cámara Son autores que compartimos Con el encuentro De literatura Que están dentro de la programación Tanto del encuentro Como de la feria Para esta ocasión Que hemos juntado las fuerzas Para poder hacer estos dos grandes eventos Del encuentro Yo aspiro poder tener El día de mañana Algún invitado Que nos comparta Más detalles Cerca del décimo cuarto Encuentro De literatura Será un momento también Al cual les invitamos A establecer conexión Para conocer detalles Porque la gestión Ha sido mancomunada también Se desarrolla Se desarrolla Este décimo cuarto Encuentro de literatura Alfonso Carrasco Ventimilla Tenemos también La feria internacional Del libro Activándose el día de hoy Nosotros vamos a dejarlo acá Sin embargo Hemos colocado El link Que redirecciona Al espacio virtual Que nos permitirá conocer Más detalles Acerca de los lugares Los horarios Los talleres Las formas de conexión De inscripción De participación Quedan en nuestras redes De la Antena 1 Por Facebook También por nuestra página web Antena1.com Queda dispuesto El link Que redirecciona A conseguir más información En la red Sobre la primera feria internacional Del libro De Cuenca Esta mañana Nos acompañó Verónica Verónica Andrade Ella es Verónica Nos ha acompañado Como parte De la coordinación De bibliotecas Y también De la coordinación editorial Del GAD municipal De la dirección De cultura Recreación Y conocimiento De Cuenca Detalles Sobre la primera feria internacional Del libro De Cuenca 2022 La idea Promover La actualización La profesionalización Editorial Más de 60 Actividades Entre Actividades Formativas Educativas Artísticas Tendremos Este pabellón Comercial Con la participación De 35 editoriales De gran trayectoria A nivel nacional Todo esto Gira en torno Alrededor Del ecosistema editorial Con estos invitados Nacionales Internacionales Será una gran fiesta Se realiza Paralela Al encuentro Sobre literatura Ecuatoriana Y latinoamericana Alfonso Carrasco Vinti Villa Y tendremos Estos espacios Los que les había comentado Pabellón Comercial Área infantil Área juvenil Charlas magistrales Y jornadas De profesionalización Nosotros avanzamos Con un cuarto Y último giro De esta revista De cultura Es ADN Desde las 11 De la mañana Hasta las 13 Horas Por Antena 1 Los 90.5 En la FM Y por Antena 1.com ¡Suscríbete al canal!